Y penúltimo, Samara Loatón. Samara, Samara, tú tienes el cuerpo que muchas chicas quisieran, por lo delgada, por lo estructurada, que eres color de piel lindo, de un tono capulí y un cabello súper bello, muy brillante. Sin embargo, en la pasarela, ¿cómo se nota que no acabaste tus clases? No, no, nunca, yo nunca tomé clases. Se nota, se nota, se nota. No sabía si parecías esos carros de los chachicar que como que se va derechito, pero de repente se va a estrellar y por poco te vas contra Carlos, por poco te vas por ahí, Gabriela te tuvo que agarrar. Yo creo que eso es un tema de que le tienes que dar más fuerza a tus tobillos, más seguridad a tu paso, a tu caminar, porque tienes todo, tienes sensualidad, eres linda, sin embargo, y es un taco súper manejable, el gran problema es que no tienes una toquillera y esos zapatos son bastante incómodos de poder caminar. Si no puedes caminar, ¿cómo haces cuando te pones esos zapatos? No, yo sí puedo caminar, lo que no puedo hacer es modelar. Pero modelar es caminar, amor. Sí, pero es distinto caminar normal que caminar normal. Bueno, la próxima date tu tiempo, camina, date tu tiempo, no corras para que disfrutes y sobre todo tu cuerpo tenga un balance, porque si no siempre vas a estar como que movidita y movidita, como que a ti te gusta estar, ¿verdad? Bien, Samara, por esta vez yo te invito a que vayas y termines tus clases de modelaje de todas maneras. Esto fue la pasarela del desfile de la Casa de Madre. Un aplauso para Nicola Cari. Gracias, chicos. Felicidades para todos. Gracias. Muchas gracias, Nicol.